¿Cómo le va, señorita Yancuello? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, todo muy tranquilo. Contenta hoy. El otro día estaba... Me dijo que estaba rara. El otro día estaba haciendo la columna primera vez que vino, entonces estaba... Claro, estaba nerviosa. No, la primera vez estaba muy nerviosa, la segunda estaba a flama. Hoy estoy nerviosa de nuevo. De nuevo, es como el ciclo de la vida. Es un día, un día raro. Pero porque, ¿sabes qué? Yo hoy estoy como con la energía baja. Pero puede ser con algo de Mercurio que... Mamita. Sí, como con la energía de que... ¿Necesitan unos mimos? No, no, no. No quiero que me toquen. Justamente, la energía baja y no quiero que se me acerquen. Igual les quiero corregir algo. Mercurio todavía no está retrogrado. ¿Cuándo arranca? Vamos a... El 27 de septiembre. Ah, falta un montón. Pero ya está en sombra. Entonces, ¿qué sucede cuando Mercurio está en sombra? Todos los temas que estamos viendo ahora en este momento, de alguna manera van a entrar en revisión cuando Mercurio arranque a retrogradar. Entonces, todas las ideas, los proyectos, recién lo vi a Pedro como queriendo hacer un montón de cosas. Se debe ser rico. Todo eso va a entrar en revisión. Entonces, hay que tomar como con pinzas todo lo que sucede ahora. Cuando Mercurio entra en revisión, lo que hacemos es reflexionar acerca de estos temas. Y después, cuando arranca directo, ahí es como que empiezan a caminar bien hacia adelante. Ajá, bien. Y cómo, digo, estos temas que vamos a estar reflexionando ahora, ¿son temas que van a salir automáticamente o uno los puede elegir? Digo, yo quiero empezar a hablar mi vínculo con mis viejos, por ejemplo. Quiero aprovechar esta etapa. ¿Lo empiezo a pensar ahora para después en Mercurio retrogrado esperar que me caiga la ficha? ¿O son cosas que me van a salir naturalmente? No, la idea es que sean cosas como procesos naturales, no que estemos forzando todo. Como de pronto, bueno, me empecé a llevar mal con un amigo que veía toda mi vida y que nunca me terminó en salvar y es algo que te empiezan a hacer. Claro. Epa, se quedó pensando ya. No, no, Mercurio está en sombra, entonces me costó entender, me costó captar. Lo que sucede es que Mercurio representa las ideas, los pensamientos, la comunicación. Mercurio también representa los viajes cortos, por ejemplo. La relación con los hermanos, las hermanas, también todo eso va a estar como revisándose. Mercurio está en el signo de Libra, entonces también entra a jugar la energía del signo que tiene que ver con los encuentros, que tiene que ver con las parejas, con los vínculos cercanos, las sociedades, los compañeros de equipo, por ejemplo, entre ustedes puede haber... Ah, no sé si me arreglar los tatuajes, digo, ¿qué tendrá que ver? Entre ustedes puede haber algún, no sé, algún intercambio de... No me toque, no le está entendiendo. No me toque. Después charlamos, después charlamos. Así que eso es lo que sucede. De acá, ya hace un par de días, hasta el 27 de septiembre, los temas que se toquen hay que tomarlos con pinza. O sea, no hay nada claro todavía. Todo lo que es firma de contratos también, Mercurio va con eso. Todo lo que es lo electrónico, los celulares, se pueden romper durante Mercurio Retrógrado. Uy, el año pasó, me pasó, ¿eh? Sí, se acuerdan, sí, sí, sí. Tuve una semana que putié porque se me había dado todo otra cosa y cuando tuvimos la columna, Jan me dijo. Es por eso. Es Mercurio Retrógrado. Te derrumbí por eso. También durante Mercurio Retrógrado es como lo más famoso, lo que más vende, suelen volver personas del pasado. ¡Epa! O les solemos volver a personas del pasado. No sé si ustedes son de los que vuelven o de lo que les vuelve. Diciendo entonces que hasta el 27 estamos en la sombra. En sombra. En sombra. Y después del 27, ¿cuánto dura? Dura hasta mediados de octubre. O sea, 27 de septiembre. 27 de septiembre hasta el 18 de octubre. 18 de octubre más o menos. Esa es la época pura de Mercurio Retrógrado. Sí, hay que tener cuidado. En la cual tengo que borrar Tinder. No, ¿por qué borrar Tinder? Está diciendo eso. No, al contrario. Ah, no, que le escriba a mí. No, dejar, claro, dejar de lado a las personas. Pero, digo, ¿siempre va a ser un Mercurio Retrógrado que nos haga reflexionar o nos puede clarificar? Quiero decir, ¿nos va a generar un, che, me cayó esta ficha, che, me cayó esta otra, che, me cayó? ¿O va a ser darle vueltas y vueltas y vueltas a un asunto? Generalmente las fichas caen cuando arranca directo, no cuando está retrogradando. Cuando está retrogradando estamos en plena revisión. Ah, es reflexivo, claro. Arranca directo y ahí es, cae la ficha. Claro. Bien. Y cuando cae directo, si le escribiste a tu ex o a alguien del pasado, probablemente ya no quieras saber más nada. ¿Y cuándo arranca directo? ¿Después retrogradar? Claro, después de retrogradar. Ah, es como los autitos que tiran para atrás y soltas, no para adelante. Claro, desde la visión de la Tierra se dice que está retrogradando, en realidad los planetas van siempre. Está bien, bueno, pero por eso digo, es un buen momento para uno decir, no sé si estoy contento con el rumbo que tomó mi vida ahora que soy astronauta, ponele, claro. Y no estoy, digo, para empezar a reflexionar y que te caiga la ficha y digas, voy a ir por este camino después que pase Mercurio retrogrado. Claro, en realidad lo que hay que tener en cuenta es que vamos a estar más confusos, vamos a estar más dispersos, porque la energía de la retrogradación es hacia adentro. Entonces, lo que el planeta representa, en vez de exteriorizarse como Mercurio, que es comunico, digo, me expreso, va a estar hacia adentro. Hacia adentro va a haber un diálogo súper rico, pero hacia afuera vamos a estar en una, como mucha dispersión. Bien, perfecto. No hay manera de ponerse a salvo de eso. No, nos va a pasar internamente. Sí, sabiendo de antemano. Bueno, bueno, claro, sí, está bien. Sabía de antemano y te pausás. Bueno, antes de tomar esta decisión, antes de firmar este contrato, sé que no estoy clara. Bien. Por otro lado, las personas que tienen Mercurio retrogrado natal, cuando está Mercurio retrogrado por tránsito, suelen, digamos, transitarla o de una mejor manera que quieren, no. Y eso que sea, está en Libra. ¿Esto afecta a las personas más, a las personas que estén bajo el signo de Libra o no? No tiene nada que ver. En realidad, Mercurio siempre va a regir a Géminis y a Virgo. Todas, entro en todas las rifas, no lo puedo hacer. Entonces, cuando Mercurio retrograda, las personas de Géminis y de Virgo suelen estar hacia adentro. Te iba a avisar que el mes que viene no laburo. Tengo unas vacaciones ahí que me puedo... Yo le dijo que usted seguía acá, el mes que viene. ¿Quién le dijo que usted iba a seguir el mes que viene? Después lo hablamos. Esta nueva que tiene un Mercurio retrogrado, ya no quiero ver gente. ¿Cuántos Mercurios retrogrados hay, además del que se viene? Porque es un dato fáctico, porque no hay uno solo en el año. No, 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 pero ya hubo. Este es el último del año. Bien. Uf, ya vamos. Bueno, ¿pero cuántos hay habitualmente por este año? Son tres, en los tres signos de aire, por ejemplo, ahora, Libra. Ya estuvo en Géminis, ya estuvo en Acuario, ahora Libra. ¿Y el año que viene van a ser en los tres signos de aire o cambia? No, va cambiando, va cambiando. Ah, bien, va cambiando, perfecto. Se salvan después los de aire. Bien, entonces... ¿Y ya pasó Pisces últimamente o se viene? No, pasó Acuario y pasó Géminis. No sé cuál es el próximo que se viene, pero no sé si es en los de agua. Avisame por el tema que yo tengo una platita que quiero meter en... Entonces, consejo para la gente sobre este Mercurio retrogrado que se viene, que ahora está ahí en las sombras apareciendo, ¿Qué le decimos? No tomen decisiones... Ojo con lo que vayan a firmar. Hasta el 18 de octubre. No tomen decisiones que sean trascendentales. Salvo que estén seguras las personas, ¿no? Como no las tomen así, impulsivamente. Yo no sé si estoy seguro o es el Mercurio retrogrado que me está diciendo que estoy seguro y en realidad no. Tampoco es que Mercurio retrogrado te cambia la vida. Hay que estar más atentos, nada más. Después, paciencia con la tecnología. Sí, mal. Que se va a romper todo. Se va a romper todo. Seguramente el celu va a andar medio mal. Se cae internet, se caen las redes. Fivertel. Ah, claro. Fivertel indesor. Fivertel va a meter a Mercurio retrogrado como excusa. Encima yo le mando por Twitter porque es más rápido si lo llaman a la gente. Hola, disculpa, ahí te mandamos un MD, pasa que estamos con Mercurio retrogrado. No, no. Va a ser la gran excusa. No mandar ese mensaje que uno dijo, ay, hoy me levanté con ganas, extrañé, vi su taza de café y extrañé a esa persona y le voy a mandar. Tirá esa taza. Eso lo hacía. Primero tirá la taza. No, me salió carísimo. Digo, no hacer eso de mandarle un mensaje a esa persona que había quedado en el recuerdo. Mente fría. En cuerpo sano. Porque uno dice, no le voy a mandar porque es Mercurio retrogrado el que me está mandando. Exactamente, respirar y esperar un día. Y si al otro día querés mandarle, bueno, por ahí. Esperá un mes, esperá un mes hasta que sea 19 de octubre. Mandás el 20 de octubre y listo. Claro, mandás el 20 de octubre y ahí ya decidís si querés mandarlo o no. ¿Afecta a las elecciones esto? ¿La sombra o es...? No. No, 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 porque está en sombra. Todavía no. Afectó a los últimos días que escuchamos cada vez. No, lo que va a estar bueno va a ser el 19 de octubre, ver todo, cómo va cayendo la gente, cómo quedaron las... La calle de la vergüenza. Caminando por la calle viendo cómo caen. De la gente que dice, mandé un mensaje que no tenía que mandar. O de la mano una parejita y ella así como... No, claro, Mercurio retrogrado. Me equivoqué. El chico mira para atrás. Claro. Entonces, bueno, eso, que traten de tomar las cosas con calma porque pueden estar impulsados por este Mercurio retrogrado. Claro, que lo aprovechen en este momento para revisar, para reflexionar, para tener un diálogo interno más rico, más enriquecedor. Y cuando Mercurio empiece a retrogradar, atentos a todo lo importante, a lo que haya que firmar. También paciencia con los retrasos en cuanto a los viajes o al tránsito mismo. También puede pasar eso con Mercurio retrogrado. Bien. Y uno se puede poner más exigente también consigo mismo, digo, empezar a, en esto de retrogrado, de meterse para adentro y empezar a como exigirse de esto no lo hice bien, lo tengo que hacer mejor, esto... Puede haber una tendencia a sobreanalizar todo. Claro. Mi vida. Porque Mercurio representa la mente, las ideas, la comunicación, entonces está retrogrado y estoy todo el tiempo pensando en lo que voy a hacer o sobreanalizando y eso sí puede estar. Bien, perfecto. Muchas gracias, Jean Cuello, por haber estado hoy aquí con nosotros. La semana que viene vamos ya a estar... No, todavía no estamos transitando. 27 de septiembre, dos semanas más. GEMENTO.COM